Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo, aquí Vaticán Media y Radio Vaticano. Un cordial saludo desde la ciudad del Vaticano. Bienvenidos a la transmisión en directo del rezo del ángelus. El Santo Padre desde la ventana del Palacio Apostólico se dirige a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro. Hoy, domingo 28 de febrero, segundo domingo del tiempo de la cuaresma. Desde los estudios de Radio Vaticano, Vaticán Media, les habla Patricia Inestrosa. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal Vatican News y a quien nos está viendo a través de Live Facebook. Por supuesto, un saludo a las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten. Radio Mariene en Dajabón, en República Dominicana. Radio San Camilo en Perú, Radio María Panamá. C-Telmón Alicante España, ESNE, El Sembrador Estados Unidos, EWTV, Santa Teresita Radio, Radio Paz en Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Georgia y todas en Estados Unidos, y el Consejo Episcopal Latinoamericano. Estamos ya por dentro de algunos instantes a dar inicio a lo que será la locución previa al rezo mariano del ángelus del pontífice. Recordamos que en una fecha como hoy, de hace un año, se firmó la Rome Call, por un enfoque ético de la inteligencia artificial. Este documento firmado y aprobado por el Papa Francisco, por un compromiso con el desarrollo de las tecnologías al servicio de la humanidad. Después de un año, la adhesión en torno al proyecto ha crecido y también el diálogo con otras religiones. También recordamos que ayer tuvo lugar la primera memoria litúrgica de San Gregorio de Narek, ceremonias diferentes en el Vaticano, entre ellas una misa y una oración ecuménica. El doctor de la iglesia, que también se puede definir como doctor de la paz, como lo dijo el Papa Francisco, cuando en su viaje apostólico a Armenia en el 2016, participó en el encuentro ecuménico y de oración por la paz en Ereván. El año anterior, en el 2015, el Papa había declarado doctor de la iglesia universal a San Gregorio de Narek. Recordamos también que exactamente tuvo lugar ayer el inicio del año jubilar de San Gabriel de la Dolorosa, el testimonio extraordinario y único del santo patrono de la juventud italiana. Y ya tenemos acá con nosotros el Papa que se ha acercado al balcón del Palacio Apostólico para saludar a los presentes. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Este segundo domingo de cuaresma nos invita a contemplar la transfiguración de Jesús en el monte ante tres de sus discípulos. Poco antes, Jesús había anunciado que en Jerusalén sufriría mucho, sería rechazado y condenado a muerte. Podemos imaginar lo que debió ocurrir en el corazón de sus amigos más íntimos, sus discípulos. La imagen de un Mesías fuerte y triunfante entra en crisis. Sus sueños se hacen añicos y la angustia los asalta al pensar que el Maestro, en el que habían creído, sería ejecutado como el peor de los malhechores. Es precisamente en ese momento cuando Jesús llama a Pedro, Santiago y Juan y los lleva consigo al monte. Dice el Evangelio, los llevó a un monte. En la Biblia, el monte tiene un significado especial. Es el lugar elevado donde el cielo y la tierra se tocan, donde Moisés y los profetas vivieron la extraordinaria experiencia del encuentro con Dios. Subir al monte es acercarse un poco a Dios. Jesús sube con los tres discípulos y se detienen en la cima del monte. Aquí, Él se transfigura ante ellos. Su rostro radiante y sus vestidos resplandecientes que anticipan su imagen de resucitado, ofrecen a estos hombres asustados la luz, la luz de la esperanza, la luz para atravesar las tinieblas. La muerte no será el fin de todo, porque se abrirá a la gloria de la resurrección. Jesús anuncia con su muerte y los lleva al monte y les hace ver lo que va a pasar después, la resurrección. Como exclamó el apóstol Pedro en un momento, es bueno estar con el Señor en el monte. Vivir esta anticipación de luz en el corazón de la cuaresma. Es una invitación para recordarnos, especialmente cuando atravesamos una prueba difícil, que tantos de nosotros sabemos qué significa atravesar una prueba difícil. Recordar que el Señor ha resucitado y no permite que la oscuridad tenga la última palabra. A veces, pasamos por momentos de oscuridad en nuestra vida personal, familiar o social, y tememos que no haya salida. Nos sentimos asustados ante grandes enigmas, como la enfermedad, el dolor inocente o el misterio de la muerte. En el mismo camino de la fe, a menudo tropezamos cuando nos encontramos con el escándalo de la cruz y las exigencias del Evangelio que nos pide que gastemos nuestra vida en el servicio y la perdamos en el amor, en lugar de conservarla y defenderla. Necesitamos entonces otra mirada, una luz que ilumine en profundidad el misterio de la vida y nos ayude a ir más allá de nuestros esquemas y de los criterios de este mundo. También nosotros estamos llamados a subir al monte, a contemplar la belleza del resucitado, que enciende destellos de luz en cada fragmento de nuestra vida y nos ayuda a interpretar la historia a partir de su victoria pascual. Pero tengamos cuidado, esa sensación de Pedro que dijo que es bueno estar aquí, no debe convertirse en pereza espiritual. No podemos quedarnos en el monte y disfrutar solos de la dicha de este encuentro. Jesús mismo nos devuelve al valle, entre nuestros armados y a nuestra vida cotidiana. Debemos guardarnos de la pereza espiritual. Estamos bien con nuestras oraciones y liturgias y esto nos basta. No. Subir al monte no es olvidar la realidad. Rezar nunca es escapar de las dificultades de la vida. La luz de la fe no es para una bella emoción espiritual. Este no es el mensaje de Jesús. Estamos llamados a vivir el encuentro con Cristo para que iluminados por su luz podamos llevarla y hacerla brillar en todas partes. Encender pequeñas luces en el corazón de las personas. Ser pequeñas lámparas del Evangelio que lleven un poco de amor y esperanza. Esta es la misión del cristiano. Recemos a María Santísima para que nos ayude a acoger con asombro la luz de Cristo, a guardarla y a compartirla. Amén. Ángelos, homines, nunciaves, María. Et concepiti de Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, benedicto frutos ventris tu, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis, peccatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ece en chila, Domine. Fiat mi secundum verbum tu. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto fruto ventris tu Iesus Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre, Amen et verbum caro factum est et habitavit in nobis Ave Maria, gracia plena Dominos Tecum benedicta tui mulieribus et benedicto fruto ventris tu Iesus Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre, Amen ora pro nobis, Santa Dei Genetris utdigne efficiamolo promissione bus Christi grazie an tu anque sumo Domine menti bus nostri sin fun che angelo nunziante, Christi, figli tui, incarnazione coniovim per passione meios e crucem a resurrezione in gloria perducamor per Christum Domino nostrum, Amen gloria a Patria, figlio e te Spirito di Santo sicuterat in principio et nunc et semper et in secula saeculorum, Amen gloria a Patria, figlio e te Spirito di Santo sicuterat in principio et nunc et semper et in secula saeculorum, Amen gloria a Patria, figlio e te Spirito di Santo sicuterat in principio et nunc et semper et in secula saeculorum, Amen Pro fidelibu te fundis, reciemeternan donnaeis Domine, et lus perpetua luce a Deis, reciechant in pace. Amen. Sit nomen Domini Benedictum, ex hoc nunc et pusque in seculum, aiuterium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terram. Amen. A los obispos de Nigeria, para condenar el vil secuestro de 317 chicos, llevados, extraídos de su escuela, en el noroeste del país. Oremos por estas chicas, para que puedan regresar a casa pronto. Estoy cercano a sus familias y a ellas mismas. Oremos juntos. Oremos a la Virgen para que las proteja. Aveo Maria, piena di gracia, el Señor es con ti. Tú eres bendita entre las mujeres y bendita el fruto del tuyo Señor, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Hoy se celebra la Jornada Mundial de las Enfermedades Raras y aquí hay una representación de ellos. Saludo a los miembros de algunas asociaciones comprometidas en este campo que han venido a la plaza. En el caso de las enfermedades raras, es más que nunca importante la red de solidaridad entre los familiares, que estas asociaciones favorezcan. Les ayudan a no sentirse solos y a intercambiarse experiencias y consejos. Animo a estas iniciativas que apoyan la investigación y el cuidado y expreso mi cercanía a los enfermos, a las familias, pero especialmente a los niños. Estar cerca de los niños enfermos, de los niños que sufren, orar por ellos, hacerles sentir una caricia del amor de Dios, la ternura. Cuidar a los niños con la oración también. Cuando se encuentran estas enfermedades que no se sabe que hay, que son, o hay un pronóstico un poco desgarrador. Oremos por todas las personas que tienen estas enfermedades raras, especialmente oremos por los niños que sufren. Saludo de corazón a todos ustedes, fieles de Roma y peregrinos de diferentes países. Deseo a todos un gran camino en este tiempo de cuaresma. Y les consejo un ayuno. Un ayuno que no les va a dar hambre. Ayunar de los chismes y de los malos pensamientos, de las maneras feas de expresarse, en manera especial. En esta cuaresma no voy a hablar mal de los demás. No voy a estar, a ser parte de los chismes y esto hacen para todos. Así es que les aconsejo un buen ayuno. Y no olviden que será útil también leer cada día un párrafo del Evangelio, llevarlo en la cartera, en la bolsa, y leerlo en cualquier momento. Esto abre el corazón hacia el Señor. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Buena domenica. Feliz domingo. Un pranzo. Feliz domingo a todos. Y hasta la próxima. Eran los saludos del pontífice inmediatamente después de la oración mariana del ángelus. El Papa ha pedido y ha rezado, además, el Ave María, por estos 317 chicos que han sido secuestrados, extraídos, sacados de la escuela. El pontífice pide y ha rezado por sus familias, por ellos. También el Papa, hoy que se celebra la jornada mundial por las enfermedades raras, ha pedido que la cercanía, ha expresado su cercanía a las asociaciones que siguen de cerca a estas familias en las cuales alguien de ellos sufre una enfermedad rara. Pero sobre todo, el pontífice ha pedido que recemos por los niños que padecen estas enfermedades raras. Y por supuesto, en tiempo de cuaresma, ha pedido un ayuno en tiempo de cuaresma. Pero un ayuno especial, un ayuno en el que cada uno de nosotros nos comprometamos a no hacer parte de los chismes y a no hablar mal de los otros. Hasta aquí con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Con ustedes, Patricia Inestrosa, Laudetur, Jesús Cristo. Gracias por ver el video.